Rápidamente, a ver si me vives por favor, con la pregunta aquí en Zona Fútbol. Y la pregunta va enfocada a una fecha que hasta ahora tiene un técnico fuera. ¿Y por qué digo hasta ahora? Porque puede haber otro equipo sin entrenador que le iremos contando. Pero hasta ahora ya tiene un técnico fuera como es Carlos Bustos. ¿Están de acuerdo con la salida de Bustos? ¿Les parece injusta? Solo fueron dos partidos. Un clásico, que no es un partido más. Y un 0 a 0 con Gato Lago, que tal vez fue muy indicado porque se dijo. Jugó peor que en el clásico. Y lo terminé en patano. Porque en el clásico son de esos 20. Se agarraron todos, es decir, estos 20, perdimos varios goles. Bueno, después la U se despertó. Con Cantoló fue menos tiempo, fueron 15 creo. Tan determinante son perder 5 puntos de 6 para la salida. Y sea tan influyente en una campaña de Alianza Lima hoy, que todavía tiene opciones en el clausura para decirle hasta aquí no más. Quiero conocer tu respuesta más adelante. Dale, Bruno. Arrancamos rápidamente con la victoria. O sea, prácticamente, dime si soy bien o me equivoco, en la última jugada del partido. Se jugaban los descuentos. Y esto hizo Cantoló en el equipo Menem. Parecía... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!